Buenos días a todos. Como les han mencionado, yo a continuación voy a hacerles una aproximación a lo que es el mercado de alimentos de Brasil. En primer lugar, debemos considerar qué es Brasil como mercado. Sin duda alguna, este país que lo tenemos al costado es una de las principales economías del mundo. Hoy Brasil, después de más de 20 años de crecimiento sostenido, es la séptima economía mundial. Brasil tiene un PBI mayor a los 2.400 billones de dólares. Es decir, esta es una economía que más o menos son 12 veces la economía peruana. Para que tengan ustedes una idea del tamaño de mercado al cual nos dirigiríamos si ustedes deciden incursionar en el mercado brasileño. Brasil tiene una población de 198 millones de habitantes. Es decir, ahí tenemos 198 millones de consumidores. Y hoy en día, nuestro país, nuestras empresas, todavía no está aprovechando este mercado dentro del potencial que ofrecen. Por otro lado, en esta coyuntura de crisis internacional, a donde vemos que las principales economías mundiales están con indicadores económicos negativos, economías como Brasil son una alternativa para muchos productos que nosotros antes enviábamos a Europa, enviábamos a Estados Unidos porque tiene una masa de población que no es pequeña, que tiene un alto poder adquisitivo, los cuales sin ningún inconveniente pueden comprar nuestros productos, por ejemplo, alimenticios más gourmet, nuestras prendas de vestir de algodón Pima, que son productos de calidad, pero sin duda alguna de un precio mayor al promedio y que va hacia consumidores que están buscando productos de calidad, productos que los diferencien. Entonces, a Brasil también hay que verlo desde esa perspectiva, no desde el mercado masivo de 198 millones de consumidores, sino también de esa población de, por ejemplo, 45 millones que tiene un poder adquisitivo importante y a quienes les podemos vender productos de calidad y con un precio evidentemente por encima del promedio. Por otro lado, como yo les decía, todo este proceso que ha venido experimentando la economía brasileña de crecimiento sostenido ha hecho que un grueso de la población de bajos ingresos se incorpore a la clase media con capacidad de compra. Entonces, hoy en día, el mercado real de Brasil cada vez se va extendiendo. Y, por ejemplo, según algunos estudios especializados, en la última década se han incorporado de la clase E de más o menos 40 millones de personas a la clase media que ya tienen una mayor capacidad de compra. Por ejemplo, yo conversaba hace algunos meses en Sao Pablo con jefes de compra de los grandes retails de alimentos y me mencionaban que hoy en día en Brasil el boom es, por ejemplo, las ventas a más de dos, de crecimiento a más de dos dígitos en sus establecimientos de venta mayorista. Tipo macro aquí en el Perú, esos formatos de retail que venden productos, digamos, a mayor cantidad pero a precios más bajos, las ventas en esos formatos están creciendo en Brasil de manera acelerada. Justamente, ¿por qué? Porque las personas que antes no tenían los ingresos necesarios para ir a comprar a un supermercado, a un formato moderno que iba a un mercado tradicional, hoy en día sí lo tienen, pero no van a comprar al supermercado, sino van a comprar a los formatos tipo macro. Por otro lado, el Perú, como ustedes saben, dentro de nuestra política comercial, ha firmado una serie de acuerdos comerciales. Uno de estos acuerdos ha sido con los países del Mercosur y uno de ellos es Brasil. Y ya desde el primero de enero del año pasado, del 2012, la totalidad de productos que nosotros negociamos con los brasileños, que son más de, son 6.524, ingresan con arancel cero al mercado brasileño. Ustedes saben que Brasil se caracteriza por ser una economía cerrada. Los brasileños se autoabastecen en gran medida. Tienen un mercado cerrado, una política comercial que es diferente, por ejemplo, a la nuestra. Tienen una serie de impuestos. Sin embargo, el hecho de que el producto peruano ingrese con cero arancel es una gran ventaja respecto a competidores de otros países, porque justamente Brasil tampoco tiene muchos acuerdos comerciales. Y uno de los acuerdos comerciales que tienen, que no son muchos, es justamente con el Perú. Y hoy el Perú ya puede llevar al Brasil sin aranceles más de 6.500 productos. Entonces, esa es una ventaja que nosotros debemos aprovechar. Y lo otro es fundamentalmente el tema de la carretera interoceánica. No debemos olvidar que Brasil es un megapaís que hay que tratarlo de manera segmentada por regiones geográficas. Las distancias dentro de Brasil son enormes. Y justamente el territorio que está más próximo al Perú, la zona de Acre, de Rondonia, de Mato Grosso, que dista bastante, como ustedes pueden ver en el mapa, de la costa este brasileña, de Río, de Sao Paulo, a donde está la producción, a donde está la industria brasileña. Hoy, con la carretera interoceánica, los productos peruanos a través de la interoceánica pueden llegar en menor tiempo a Río Branco, en Acre, a Puerto Velo, en Rondonia, que lo pueden hacer los productos que vienen desde la costa este, desde Sao Paulo, desde Río. Entonces, esta es una posibilidad real que hoy tienen fundamentalmente las empresas del sur del Perú y que hay que aprovecharla. Todavía hay que mejorar el paso fronterizo que tenemos a través de la carretera interoceánica. Todavía hay falsos fletes en algunos tramos porque el flujo comercial, si bien ya se registra, es mínimo, pero esos falsos fletes van a disminuir en la medida precisamente de que más comercio se haga. Y justo el Mincetur y PromPerú hace un mes y medio hemos lanzado un nuevo programa que se llama Consolida Brasil, que está a cargo de la oficina de facilitación de PromPerú y del Mincetur, que tiene como objetivo justamente apoyar a esto, a impulsar de que esas ventas a través de la interoceánica se concrete para generar el flujo comercial, para empujar la locomotora que permita que cada vez más cosas se vendan a través de la interoceánica. Entonces, como ustedes verán, hoy es una coyuntura favorable para ingresar al mercado brasileño o para impulsar más las ventas que tienen ahí. tenemos varios factores propios de la economía brasileña como de la competitividad que hoy tiene nuestra oferta en ese mercado que nos permite tener mayores posibilidades de tener éxito en el mercado brasileño que el que teníamos, por ejemplo, hace cinco años, seis años atrás. Como les decía, a Brasil no hay que verlo como un todo. cometeríamos un error. A Brasil hay que verlo de manera segmentada porque este es un país, es un mega país. Yo les muestro, por ejemplo, ahí las ciudades más importantes de Brasil para que ustedes tengan idea del tamaño de mercado que hay en las regiones de Brasil y ustedes pueden perfectamente focalizarse en atender alguno de los mercados brasileños, ya sea el mercado tradicional que es la parte sudeste de Brasil a donde está Sao Pablo, Río, Belo Horizonte y Puerto Alegre o ir, por ejemplo, a la zona norte de Brasil, al noreste, a donde se tenía grandes poblaciones de personas de bajo poder adquisitivo, pero con la coyuntura de crecimiento son de ahí de esa zona del noreste de Brasil, de Recife, de Bahía, donde están las mayores poblaciones que se van incorporando a la clase media, ahí ustedes pueden atender con otro tipo de productos, con productos más masivos, con productos de un precio menor, pero donde van a encontrar una población grande que cada vez tiene mayor poder adquisitivo o pueden ir, por ejemplo, a la zona sureste de Brasil, la zona limítrofe con Argentina, a donde está Curitiba, a donde está Puerto Alegre, a donde está la población, el grueso de la población con mayor poder adquisitivo, donde se tendría que vender un producto por encima del promedio y que te va a aceptar un precio mayor. Y también tienen la zona de la Amazonía brasileña que yo les comentaba, Acre, Rondonia, que hoy en día está más asequible a nuestra oferta exportable, justamente porque ya nosotros no tendríamos que darnos toda la vuelta mandando vía marítima por Panamá, ingresando por Sao Pablo, si no podemos ir de frente por la carretera interoceánica y llegar en menores tiempos, inclusive con menores costos logísticos que lo que hace la oferta, lo hacen las empresas brasileñas. para que ustedes tengan ideas un poco del tamaño de mercado que estamos hablando, por ejemplo, ahí tienen ustedes a Sao Pablo. Sao Pablo tiene un PBI de 421 mil millones de dólares. El PBI del Perú es 200 mil. O sea, solo la ciudad de Sao Pablo produce al año el doble que todo el Perú y tiene cerca de 20 millones de habitantes. Por ejemplo, Río o la ciudad de Río de Janeiro tiene un PBI cercano al 80% de todo lo que produce el Perú y ciudades como Belo Horizonte o Puerto Alegre son más o menos del tamaño de Lima en cuanto a producción, en cuanto a negocios. Como ustedes verán ahí, entonces, en Brasil tenemos diversas oportunidades en diferentes zonas geográficas y acá lo importante es que ustedes vean según el producto que tengan a cuál de las zonas de Brasil les conviene de manera prioritaria ingresar primero porque cada una de estas zonas geográficas tienen características diferentes ¿no? Como yo les decía en la zona sur se concentra la población con poder adquisitivo más alto en la selva de Brasil de Acre de Rondonia podemos llegar más fácil desde el sur del Perú entonces entonces ustedes tienen que segmentar el mercado brasileño de acuerdo a los productos que ustedes tienen para ver hacia dónde ingresa y para eso por ejemplo nosotros en Perú en inteligencia comercial los podemos ayudar porque evidentemente esto es una aproximación de lo que es el mercado brasileño pero la decisión de venta que ustedes tienen que hacer porque no es fácil hay que decirlo las oportunidades están ahí pero las oportunidades las van a poder aprovechar en la medida de que ustedes se ajusten a la demanda y a las necesidades del mercado y sean igual o más competitivos que los proveedores actuales entonces en ese sentido yo los invito a que se comunique con nosotros en PromPerú en inteligencia comercial para hacer un trabajo individualizado según el producto que ustedes tienen entonces ahora sí después de ver lo que significa un poco el mercado brasileño entremos a analizar ya el mercado de alimentos vamos a empezar viendo un poco el consumo de alimentos en Brasil cuánto compran los brasileños al año de productos alimenticios ustedes pueden ver ahí que el año pasado en todo el Brasil se consumió productos alimenticios frescos preparados los que se ven los alimentos que se venden en hoteles en restaurantes en fin 209 mil millones de dólares es decir todo lo que el Perú produce en un año los brasileños los destinaron a comprar alimentos porque estamos hablando de un mercado de casi 200 millones de consumidores y en definitiva con esto nos indica que Brasil es el mercado de alimentos más grande de América Latina según según los estudios especializados sabemos además que este consumo va a seguir incrementándose como ustedes ven por ejemplo ahí en los últimos cinco años este consumo ha pasado de 162 mil millones a 209 mil y la tendencia es que va a seguir en crecimiento por lo menos va a crecer 9% cada año entonces ahí ustedes tenemos un mercado grande pero además un mercado en crecimiento en la segunda gráfica ustedes ven el consumo per cápita de alimentos es decir cuánto gasta cada brasileño al año para comprar alimentos cada habitante de Brasil al año gasta en alimentos 1053 dólares eso fue lo que gastó el año 2012 y eso es por ejemplo superior al promedio de lo que gasta otros países de América Latina incluso más que nosotros los brasileños destinan más dinero que los peruanos por ejemplo a comprar alimentos cada año y ese consumo per cápita por habitante también según los estudios especializados va a continuar creciendo se prevé que del 2012 al 2017 el consumo per cápita de alimentos en Brasil crezca más del 50% es decir esperamos que para el 2017 ese consumo per cápita pueda llegar más o menos a 1500 dólares al año por cada habitante esto nos da una idea entonces del tamaño de mercado que hay que es un mercado en crecimiento y a donde nosotros podemos ingresar más hoy que por ejemplo la oferta exportable peruana que más se ha consolidado y que más competitividad ha ganado en los últimos 5 o 7 años es justamente nuestra oferta de alimentos hoy en día la estrella de las exportaciones peruanas con valor agregado son los productos agropecuarios son los productos alimenticios sin embargo después veremos el Perú de los más de 2500 millones de dólares que vende de alimentos solo un porcentaje pequeño va al Brasil nuestras exportaciones hoy en día de alimentos van a otros mercados van fundamentalmente a Europa Estados Unidos a Asia pero al costado también tenemos un mercado importante que en esta coyuntura puede efectivamente comprarnos más productos y la coyuntura que yo les hablaba es favorable para intentar venderle a los brasileños más alimentos peruanos pero veamos que consumen los brasileños porque no todos comemos lo mismo no todos quizás ellos compran otros productos que nosotros no tenemos en nuestra canasta de ofertas exportables lo que resalta de la canasta alimenticia de los brasileños es por ejemplo en cereales y luminosas comen frijoles y arroz Perú exporta frijoles en cantidades mínimas pero la proximidad a un mercado tan grande importante como Brasil podría ser una posibilidad para incrementar estas ventas luego hay un consumo importante de leche de quesos y de yogures sé por ejemplo que hay algunas iniciativas de empresas en el sur del país que están sacando algunos de estos productos y que podrían llegar al mercado brasileño porque hay una costumbre importante por consumir este tipo de productos en verduras están por ejemplo el tomate y la cebolla ya veremos luego los valores importantes de importación que tiene Brasil de cebolla el Perú exporta cebolla y no le vendemos mucho a Brasil o casi nada y ahí hay un mercado que debemos aprovechar y que es uno de los más fáciles creo yo de concretar en el mediano plazo bueno las frutas que más se consumen ahí son las que ustedes ven el plátano la naranja la manzana el Perú tiene pues en los últimos años un consumo importante una oferta cada vez más creciente de banano pero es banano orgánico que es un producto un poco diferente que va a un nicho de mercado habría que analizar las posibilidades para introducir ese y otros productos frutícolas al mercado brasileño luego tenemos productos de panificación el Perú exporta los países de la can por ejemplo una cantidad importante de galletas de productos de panificación y podríamos abrir unos pequeños nichos en Brasil para este tipo de productos en cuanto al consumo de proteínas de carnes evidentemente el brasileño es un consumidor que consume carne de vacuno carne de res no es sin embargo hoy en día en esta tendencia de consumir cada vez más sano el consumo por ejemplo de pescado donde nosotros tenemos una oferta importante está creciendo es más el gobierno brasileño dentro de una de sus políticas está a incrementar el consumo per cápita de pescados y mariscos porque el Brasil tiene uno de los consumos per cápita más bajos de la región y del mundo y el gobierno brasileño está impulsando a que este consumo aumente y ustedes verán luego que en las importaciones uno de los rubros en alimentos que más importa es justamente pescados y mariscos porque la industria local brasileña para esta línea es más pequeña entonces tienen necesariamente que importar los productos pesqueros entonces esto es una aproximación rápida a los tipos de productos que nosotros podríamos venderle a los brasileños para que ustedes tengan una idea ahora sí hablemos de las importaciones si bien en el mercado hablábamos de consumo 200 mil millones de dólares al año los brasileños compran en alimentos sin embargo gran parte de este consumo es abastecido ¿por quién? por la industria local porque además como yo les decía Brasil es un país que mira hacia adentro si bien en los últimos años hay un esfuerzo por internacionalizarse por tener más intercambio comercial con otros países el 5% del consumo de alimentos de Brasil es se satisface con las importaciones solo el 5% es decir el año 2012 los brasileños compraron productos alimenticios extranjeros por 10 mil 500 millones de dólares esta tendencia como ustedes ven en el gráfico está creciendo las importaciones brasileñas de todos los rubros con el crecimiento económico están incrementándose y es de esperar que en los próximos años continúe con esta tendencia pero ustedes hay que ser francos Brasil no es un mercado fácil si bien es un mercado grande con gente con poder adquisitivo pero también hay que pensar que Brasil tiene una industria importante entonces ustedes en muchas líneas de producto van a entrar a competir no solo con el producto importado sino también con el producto brasileño entonces hay que ser competitivos pero las oportunidades están ahí y hay que encontrar los nichos de mercado yo después les voy a mostrar por ejemplo que el Perú en los 6 primeros meses de este año ha tenido un crecimiento importante de sus exportaciones de alimentos al mercado brasileño entonces esa es una prueba real de que si bien la empresa de exportar alimentos a Brasil no es una tarea fácil como creo no es ninguna ningún emprendimiento fácil pero si hay oportunidades y hay nichos y hoy en día hay empresas peruanas que cada vez se están vendiendo más alimentos a Brasil y quienes son los que le proveen de alimentos al mercado brasileño fundamentalmente son los países del Mercosur los países del Mercosur son sus socios comerciales por excelencia en el Mercosur pues casi todo el universo arancelario tiene cero arancel entonces vemos que Argentina tiene un peso fundamental en la venta de alimentos en Brasil y representó por ejemplo el año 2012 más del 30% de las compras de alimentos que hace Brasil en el exterior los otros países como Uruguay y Paraguay también están muy presentes y otro actor fundamental en el mercado brasileño de alimentos es Chile Chile por ejemplo el año pasado le vendió a Brasil 724 millones de dólares a pesar de ello el Perú tiene un enorme techo para crecer en el mercado brasileño si ustedes ven ahí en las cifras el año pasado el Perú solo le vendió 59 millones de alimentos es decir 0,6% de las compras de alimentos que Brasil hace en el mundo pero lo más importante quiero que ustedes vean es lo que ha pasado en estos primeros seis meses del año las exportaciones de alimentos del Perú al Brasil han crecido 73,5% un crecimiento que está muy por encima del promedio que ha sido 13.3 y en qué se ha basado este crecimiento mucho se ha basado por ejemplo en productos pesqueros entonces las oportunidades están ahí hay que ir al mercado hay que entrevistarse con los compradores hay que ver que la oferta que ustedes tienen realmente obedecen a las necesidades de ese mercado hay que adaptar sus productos a ese mercado y ahora veamos qué es lo que compran los brasileños en el extranjero a nivel de productos como yo les decía lo primero el rubro que más importan los brasileños en alimentos son pescados frescos pescados y moluscos crustáceos frescos congelados el año pasado brasil importó mil ciento cincuenta y ocho millones de dólares de estos productos como ustedes ven si bien brasil no se caracteriza por ser un país de consumo importante de pescados y mariscos no hay una costumbre de comer todos los días estos productos pero la industria local no abastece la demanda que hay y cada vez los brasileños tienden a comer más pescados y mariscos y ese es el principal rubro hoy en día de importaciones dentro de la oferta que el Perú tiene que hace Brasil entonces ahí hay oportunidades importantes que nosotros debemos aprovechar en el mercado brasileño luego están las frutas frescas y congeladas los productos lácteos las hortalizas frescas y congeladas y por ejemplo nosotros podemos ver que de enero a junio de este año las importaciones las líneas de productos que más han crecido de ventas a Brasil son precisamente hortalizas preparadas y hortalizas frescas congeladas que son dos líneas de producto a donde el Perú tiene una oferta exportable importante competitiva que hoy en día por ejemplo se destina a mercados como los europeos Estados Unidos Asia y que perfectamente en la coyuntura actual de crisis a donde estos mercados tradicionales para estos productos peruanos están creciendo muy lentamente Brasil es una posibilidad entonces aquí tienen ustedes una idea de las líneas de producto que nosotros le podemos vender a los brasileños porque hay una demanda porque ellos lo compran a nosotros u otros países del exterior ahora hablemos de los canales de comercialización que es algo importante las ventas por ejemplo de alimentos en Brasil en el formato moderno llámese supermercados hipermercados ese segmento del mercado el año 2011 fueron 120 mil millones de dólares o sea estamos hablando de cuántas nuestras exportaciones totales de alimentos son 2.500 estamos hablando de 20 veces lo que nosotros vendemos al mundo de alimentos y gran parte de eso si hay que decirlo gran parte del desarrollo del retail para alimentos modernos en Brasil se concentra en la zona sudeste de Brasil específicamente en Sao Pablo por ejemplo Sao Pablo representa el 35% de las ventas de los supermercados e hipermercados brasileños lo cual nos habla de algo que es muy importante que en este en esta coyuntura de crecimiento económico en Brasil en las otras zonas en las otras regiones del Brasil están empezando a surgir nuevas cadenas de supermercados están empezando a surgir nuevas tiendas de los cuales nosotros podemos ser proveedores de alimentos entonces esta coyuntura el hecho de que hoy en día el mercado de supermercados y hipermercados esté concentrado en Sao Pablo nos abre las posibilidades reales de nosotros negociar con cadenas de tiendas de supermercados que son abundantes en Brasil y en Brasil no son actores cadenas de supermercados que tengan cobertura nacional son muy pocos hay muchas cadenas de supermercados que tienen una cobertura regional entonces nosotros podemos fácilmente entrar a proveer a cadenas de supermercados que están focalizados en cierta región de Brasil ¿por qué? porque si nos vamos a competir a zonas como Sao Pablo como Río a donde ya los supermercados están expandidos a donde estas tiendas tienen proveedores de siempre va a ser un poco más complejo entrar ahí en cambio podemos aprovechar el crecimiento económico que hay en las regiones de Brasil para ser proveedores de las cadenas de tienda que tienen cobertura local en el sur de Brasil aquí en Acre en Rondonia o en el noreste de Brasil en Bahía en Recife entonces tenemos que pensar en esas posibilidades y otro segmento del mercado que todavía no estamos trabajando mucho en Brasil es ese que es el sector de hoteles y restaurantes el sector Horeca que tiene ventas más o menos por 80 mil millones de dólares a donde todavía el producto peruano no está presente y a donde nosotros podríamos ingresar solamente que ustedes tienen que considerar que la oferta de alimentos al sector Horeca es diferente que la oferta que nosotros desarrollamos para un supermercado ¿por qué? porque el sector Horeca los restaurantes los hoteles demandan por ejemplo formatos más grandes si ustedes le van a vender aceite de oliva no van a vender un pomo de 350 mililitros le van a pedir un galón de 5 litros vamos a decir ¿por qué? porque eso va a la cocina entonces ustedes para atender al sector Horeca van a tener que adecuar su oferta a por ejemplo los tamaños de envases que ellos piden además el sector Horeca pide un rango muy amplio de productos y cantidades más pequeñas cada restaurante cada cadena de restaurantes o de hoteles pero eso es un mercado enorme por ejemplo a donde todavía no hemos ingresado con mucha fuerza y no solo en Brasil sino en otros países a donde hay por ejemplo un sector turístico importante esa es una oportunidad de negocio realmente que brinda grandes posibilidades ¿por qué? porque nosotros tenemos una oferta de frutas de vegetales de productos pesqueros que demandan ellos lo que tenemos que hacer es poner una empresa que se dedique a consolidar eso a ponerlos en los envases que ellos demandan y a proveerles y ese es un negocio que tiene muchas perspectivas de venta en Brasil y en el sector Horeca de muchos otros países entonces es algo que si ustedes tienen la oportunidad de desarrollar sería muy interesante y desde PromPerú los podemos apoyar otra cosa que debemos hablar del canal de comercialización en Brasil es que como les decía Brasil es históricamente ha mirado hacia adentro las empresas brasileñas por lo general no están acostumbradas a importar productos entonces no están muy dadas a ser ellos mismos las importaciones por eso es que ustedes ven ahí que tengo yo importador distribuidor las grandes cadenas de distribuidores en Brasil no importan directamente sus productos por lo general no quieren meterse a ese negocio porque hay exigencias por ejemplo en Brasil no cualquier empresa puede hacer importaciones tiene que tener un permiso especial de la receita federal que es la SUNAT de allá el radar no entonces ellos lo que hacen por lo general que es tener un socio estratégico una empresa que si tiene radar que si hace operaciones de importación para trabajar a través de ellos son su socio estratégico su brazo digamos logístico y que les lleva todo el tema de importaciones o dentro del mismo grupo empresarial crean una empresa especial para que vea estas operaciones para que tenga el radar para que haga los trámites que necesitan con las autoridades sanitarias etcétera brasileñas por eso es que yo les pongo ahí el importador distribuidor muchas veces hay un distribuidor importante que tiene una presencia importante en el mercado brasileño y que parte de su cartera de productos son importados pero ellos nunca van a figurar en la lista de importadores ¿por qué? porque ellos no hacen la importación la importación lo hace una tercera empresa entonces hay que considerar eso a la hora de exportar al mercado brasileño por ejemplo la experiencia que nosotros tenemos en Acre en Rondonia donde hay una demanda importante de productos pero hay muchas empresas que también hay cadenas de supermercados que nos piden que están pidiendo las empresas peruanas que seamos las mismas empresas peruanas quienes llevemos los productos hasta allá y les vendamos allá ¿por qué razón? porque ellas no están acostumbradas a hacer importaciones si bien en sus supermercados hay productos importados ellos los compran localmente lo compran a un distribuidor entonces hay que pensar cuando ustedes hagan negocios con Brasil que esta empresa si bien puede vender productos extranjeros no necesariamente hace los trámites de importación y en la medida que nosotros avancemos no les vendamos FOB no les vendemos CFR sino les propongamos y podamos venderles si es posible un DDP ellos van a estar más abiertos a comprarnos nuestros productos entonces como les decía el canal moderno de supermercados de hipermercados en Brasil tienen ventas por más de 120 mil millones de dólares en Brasil hay tres grandes cadenas de supermercados el grupo Pau de Azúcar Carrefour y Walmart estos estas cadenas de supermercados actualmente más o menos el 3,8% de todos los productos que ellos venden son importados pero si hablamos de 120 mil estamos hablando que más de 5 mil millones de dólares son de productos importados y lo más importante es que cada vez más los productos importados tienen mayor presencia en estos en el mix de productos que estos establecimientos ofrecen y están creciendo la presencia de productos importados en estos establecimientos de manera importante yo hace algunos meses me reunía con los jefes de compra por ejemplo de Pau de Azúcar y de Carrefour y nos hablaban de eso de que están por ejemplo poniendo infraestructura para importar directamente pescados y mariscos ya no comprar los pescados y mariscos importados a un distribuidor local sino que ellos querían directamente importar los productos porque de esa manera les resulta más rentable y dado que el producto los pescados y mariscos pues necesitas tener toda una infraestructura de frío etcétera ellos estaban haciendo esa inversión entonces la tendencia es que cada vez más estas cadenas de supermercados importen directamente más productos de forma directa por ejemplo nos comentaban estos señores que ellos al año importan directamente por un valor de unos 200 millones de dólares para que ustedes tengan idea del tamaño de mercado cuando ustedes vayan a hablar con compradores de pavo de azúcar o de carrafuro o de walmart están hablando con una persona que al año importa en alimentos más o menos 200 millones de dólares por ejemplo y lo otro que tienen que tener en cuenta es que como estas grandes cadenas de supermercado evidentemente su foco de negocio es la distribución el negocio retail ellos también suelen tener muchas veces una empresa del grupo que se dedica solo al tema de importaciones en el caso por ejemplo de carrefour tienen una empresa del grupo que se llama socomo socomo es una gran trading del grupo carrefour carrefour brasil por ejemplo le notifica socomo que necesita productos importados como legumbres como frutas de tales características y socomo es quien selecciona los proveedores extranjeros socomo es el que hace los trámites de importación y socomo le va a entregar a carrefour en brasil las frutas o las hortalizas importadas ahí en el establecimiento entonces muchas veces con quienes ustedes tienen que negociar no es directamente con el supermercado sino con su empresa satélite que se dedica a hacer importaciones es algo que ustedes tienen que considerar estos grupos son grandes grupos de supermercados que pueden tener ventas anuales por encima de los 29 mil millones de dólares y estamos hablando solo de alimentos entonces son grandes empresas a las cuales evidentemente hay que llegar con una oferta real no es importante que ustedes se tomen sus tiempos que no oferten sus productos a la primera que tengan sino que sean conscientes de que ya ustedes están preparados para hablar con un actor de este tamaño y de estas características porque ellos no solo les van a pedir un producto de calidad sino más aún en Brasil les van a pedir un volumen importante entonces también es importante que cuando ustedes deciden salir a exportar estratégicamente decidan quien va a ser su socio en ese mercado es decir a quien le van a vender a ustedes les conviene vender a un distribuidor a ustedes les conviene vender a un supermercado les conviene entrar más al mercado oreca ustedes tienen que decidir y hay que hacerlo como les digo de manera estratégica no porque alguien ya por vender hoy vender al primero que nos ofrece nosotros a veces por ejemplo cuando vamos a ver a los mercados del exterior a veces hay productos peruanos que están en otros mercados pero que no están en el canal que deberían por ejemplo un producto que podría estar de plásticos de envases que podría estar en un formato tipo Sodimac a un precio de 10 está en un mercado para de un formato más tradicional a donde los precios son como de 6 y el producto peruano tiene toda la calidad para estar en el Sodimac pero escogieron mal ¿quién? escogieron mal a su socio estratégico por hacer una venta ok decidieron ir por ahí pero no hicieron un análisis si realmente ese era el canal que le convenía y luego revertir eso es muy difícil porque ya los vieron en el mercado pequeño donde están los productos que ellos entienden que son de menor calidad y de menor precio por eso ustedes tienen que tener tienen que seleccionar a quién le van a vender es muy importante cómo llegan a un mercado para que esto sea un negocio de largo plazo y para que su producto realmente sea percibido y catalogado en la calidad que es y para que le paguen el precio que se merece con las conversaciones que yo tuve con los jefes de de los supermercados brasileños o con los jefes de empresas distribuidoras ellos me manifestaron tener interés en comprar productos en el Perú por ejemplo los productos que ellos me han pedido que quieren comprar desde el Perú son los que yo les muestro para el caso de los productos agropecuarios los espárragos las alcachofas aceitunas incluso el limón sutil para las cadenas de restaurantes peruanos que se están abriendo la palta ustedes saben que los brasileños son productores importantes de de abocados de paltas pero ellos a nuestra palta por ejemplo le llaman palta andina y ya ellos consideran los supermercados que pueden vender nuestra palta a un nicho de mercado específico también los cereales andinos como la quinoa la kiwicha el Perú hace casi dos años que ya tiene el permiso sanitario para llevar quinoa al mercado brasileño y en Brasil cada vez más se consume quinoa pero el gran actor del mercado de la quinoa por ejemplo en Brasil es Bolivia los bolivianos están en el mercado brasileño hace muchos años nosotros recién tenemos el acceso sanitario pero lo importante es que ya el consumidor brasileño conoce medianamente este producto y nosotros podemos llegar ahora sí al mercado brasileño y aprovechar un poco ya el mercado que han abierto los bolivianos luego también hay oportunidades importantes para snacks habas maíz gigante del Cusco frito por ejemplo yo hablaba con jefes de empresas distribuidoras brasileñas y ustedes han visto en los supermercados el maíz gigante frito que venden en Guón en Plaza Vea ese producto por ejemplo ya se está vendiendo en Brasil ya ha tenido una aceptación muy importante el paladar del brasileño le gusta el maíz gigante frito entonces ahí hay una oportunidad real pero hay que saber cómo llegar por ejemplo una empresa distribuidora muy importante de Brasil que ha estado importando esto ya se dio cuenta del negocio y lo ha estado comprando desde el Perú en bolsas de 150 gramos etcétera pero ahora por ejemplo quiere comprar a Granel y ellos embolsarlo pero a nosotros no nos conviene o sea la empresa peruana más bien debería tender a vender ese producto con mayor valor agregado entonces ahí como les digo es importante buscar un socio estratégico y evidentemente este distribuidor no es el único que quiere comercializar maíz gigante frito allá hay otros actores con los cuales nosotros también podríamos hacer negocio y también están los cítricos la mandarina el tangielo empresas por ejemplo yo estuve en el mercado mayorista de Sao Pablo conversando con varios empresarios importadores de frutas de hortalizas y la presencia del producto peruano todavía es muy baja muy pequeña y ellos están muy interesados en comprarnos y la principal dificultad que tenían para no incrementar sus compras desde el Perú era fundamentalmente el tema logístico porque hoy en día si tú te vas por barco te demoras más o menos 25 días para que el barco llegue hasta Sao Pablo luego lo desaduanes y luego lo tengas en los puntos de venta entonces lo que necesitamos trabajar es aumentar primero las frecuencias de buques que vayan a Brasil y segundo sacarle provecho a la carretera interoceánica por ejemplo uno de estos grupos de supermercados que les mencionaba ha estado en el Perú hace algunos meses viendo un proyecto de tener proveedores peruanos para abastecer a sus supermercados que están en Manaos en el departamento de Amazonas porque a ellos abastecerlos desde Sao Pablo les resulta caro por las distancias y entonces ellos también ven que la carretera interoceánica puede ser una posibilidad evidentemente no en el corto plazo sino en el mediano plazo de llevar las frutas hasta Manaos porque iría por carretera hasta Puerto Velo y luego por el río entonces ¿por qué? porque ellos en Brasil los distribuidores tienen un tienen que ver las posibilidades de mejorar la distribución porque es un país sumamente extenso entonces hay grandes costos de flete y en la medida que ellos encuentren formas que les permita disminuir los costos de flete de distribución lo van a coger lo van a tomar entonces esa es una posibilidad otro comprador del mercado mayorista de Sao Pablo me decía yo compro ahorita productos chilenos frutas vía terrestre vienen a través de Argentina y ingresan por Bolivia a mí me gustaría que ustedes los peruanos me vendan frutas y hortalizas también vía terrestre no vía marítima porque ahorramos en tiempos entonces son posibilidades en la medida que nosotros buscamos otros esquemas logísticos vamos a ganar competitividad y vamos a ganar espacio en el mercado brasileño por ejemplo aquí tienen ustedes para que tengan una idea del ingreso de frutas y hortalizas al mercado mayorista de Sao Pablo ahí les he sacado la información de las uvas que tenemos nosotros oferta y a donde hay una demanda muy importante en Brasil y también importaciones para que ustedes puedan ver en qué meses hay mayores ventanas de oportunidad lo que está en rojo por ejemplo son temporadas a donde ingresa poca uva al mercado mayorista de Sao Pablo entonces nosotros podríamos abastecer vean ustedes que entre mayo y julio casi no hay uvas entonces ahí están nuestras ventanas de oportunidad y lo mismo por ejemplo para los espárragos que vemos que entre los meses de abril y agosto entonces ustedes esta información la pueden analizar de manera detallada para que vean cuáles son las ventanas en el año donde nuestros productos van a tener mayor aceptación porque hoy en día en Brasil no hay oferta o hay una oferta menor mínima de estos productos en el caso de los productos pesqueros los empresarios brasileños los distribuidores con los que hablé me hablaron que ellos quieren comprar en el Perú conchas de abanico la pota y sin duda alguna la pota es uno de los productos que más está creciendo en exportaciones a Brasil conservas y una de las cosas que más ha crecido a Brasil de exportaciones peruanas son conservas de anchoveta de sardinas y de jurel también tiburón ellos tienen un consumo interesante de escualos de tiburones y pescados de carne blanca como corvina mero perico entonces perdón y también perico entonces estos son los productos que los empresarios los distribuidores las cadenas de supermercados brasileños quieren comprar hoy al Perú y a donde ustedes si tienen esta oferta podrían tener una aceptación y ahí también está el ingreso de estos productos pesqueros al mercado mayorista de Sao Pablo para que ustedes puedan ver en qué momento del año podemos ingresar por ejemplo el dorado que es el perico que tenemos una oferta importante de marzo a agosto no hay mucha presencia o el tiburón que tenemos cierta oferta también ahí de junio a septiembre podríamos ingresar con mayores facilidades esto es para que ustedes lo revisen con calma según su producto y lo puedan ver y esas son las importaciones brasileñas de productos que el Perú tiene oferta para que ustedes vean de qué tamaño de mercado estamos hablando por ejemplo ellos importaron en el 2012 más de casi 250 millones en aceite de oliva ajos que nosotros tenemos oferta 187 millones y por lo que ven ustedes de enero a junio de este año las importaciones de ajos en Brasil han crecido más del 60% en el caso de las cebollas ocurre algo similar el año pasado compraron 60 millones y lo que va de estos 6 primeros meses ya han comprado al exterior más de 100 millones de dólares estos son productos de consumo importante en ese mercado y que tienen los brasileños la necesidad de importar y nosotros tenemos esa oferta y la podemos aprovechar lo mismo sucede con las uvas que ustedes pueden ver que el año pasado se compró 54 millones de dólares de este producto y los productos pesqueros que también están creciendo en importaciones como por ejemplo el calamar congelado y ahí entra por ejemplo la pota nosotros tenemos una oferta enorme de pota y ver ustedes ahí que los brasileños este año han comprado han crecido sus compras en más del 70% de pota entonces las oportunidades están ahí yo vuelvo a repetir los invito a PROMPERÚ a Inteligencia de Mercados para ver cada uno de sus casos y podamos ver a detalle por dónde podrían ingresar sin embargo tenemos que considerar algunas cosas en los últimos meses la economía brasileña ha tenido una desaceleración los crecimientos de Brasil este y el próximo año van a ser más moderados ustedes tienen que considerar eso en cierta forma por ejemplo las manifestaciones que sabemos que hay hoy día en Brasil obedece a eso ustedes saben que el tema económico cuando la gente lo empieza a sentir en sus bolsillos hay ese tipo de cosas entonces esto no quiere decir que la economía brasileña no hay indicadores de que va a haber un colapso económico pero sí hay indicios de que el crecimiento en Brasil va a ser más moderado y eso es algo que ustedes tienen que considerar lo otro es que tenemos que trabajar a nivel del estado el ingreso sanitario de ciertos productos peruanos por ejemplo el limón sutil que nos pedían no tenemos nosotros ahorita la autorización de la autoridad sanitaria brasileña para ingresar tenemos que trabajar en ello el otro gran escollo que tenemos para que nuestras ventas a Brasil mejoren es el tema logístico los costos y los tiempos hoy la oferta de buques hace que nuestro producto se demore más de 22 días en llegar y que el flete no sea el más competitivo pero alternativas como la interoceánica o el transporte terrestre que yo les comentaba son cosas que deberíamos como empresarios empezar a ver para ser igual o más competitivos por ejemplo que los chilenos que tenemos ofertas similar en varios productos y estamos digamos nosotros hoy con la interoceánica más cerca que ciertas zonas del Brasil que ellos luego tenemos la necesidad de promocionar nuestros productos a consumidor final evidentemente en ese mar de casi 200 millones de personas el brasileño sabe poco muy poco de los productos peruanos entonces hay que trabajar el tema de la promoción y como se llama pensar también en algo en la internacionalización en la apuesta de empresas nuestras en el mercado brasileño no solamente pensar en vender a Brasil a través de una operación de exportación común podemos poner nuestras propias tiendas allá por ejemplo que es lo que nos están exigiendo en Acre y en Rondonia y no es un tema descabellado dar ese salto nosotros llegar nosotros a Brasil importar directamente y vender nuestros productos en Promperú justo el señor Pacheco les va a comentar hemos empezado a ver estas alternativas y tenemos información que les podría servir bueno como les digo como les dije esta es una primera aproximación al mercado brasileño si ustedes tienen dudas inquietudes o quieren ver el caso particular de ustedes los esperamos en Promperú en Inteligencia y Mercados para ver sus casos de manera particular y poderlos ayudar con más información mi correo electrónico es ccamacho cdcristinacamacho arroba promperú punto go punto pe pueden escribirme ahí para reunirnos cuando ustedes quieren y poder ver los casos particulares de cada uno de ustedes Winds es pero es